Estamos necesitando alimentos no perecederos, ropa, calzados, ropa de cama, colchones, agua e insumos de primeros auxilios. Todo lo que se pueda traer lo vamos a estar recibiendo tanto hoy y mañana hasta las 4 de la tarde. Desde hoy a la mañana voy a estar toda la mañana y toda la siesta recibiendo donaciones para enviar a la cordillera. Repito entonces, alimentos no perecederos, ropa, calzados, ropa de cama, colchones, agua, insumos de primeros auxilios. Todo eso necesitamos para enviar a la cordillera porque se están incendiando nuestros pueblos y necesitamos toda nuestra ayuda, che. Vamos con otro temita más, ¿les parece? El sol, aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Ahí suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. ¡Sos la esperanza y la voz que vendrá a recorrer la nueva tierra! ¡Hombras de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza, ahí se puede matar, pero los pensamientos quedarán. No se olviden entonces, estamos recolectando donaciones para llevar a la cordillera. Necesitamos ropa, calzados, ropa de cama, colchones, agua. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde acá, tocando, haciendo canciones. Que se sepan, ¿no? Así que si alguien quiere venir a cantar también, está invitado o invitada, pues el micrófono estará abierto. Vamos a mandar todo a la cordillera, todo lo que recaudemos, tanto económicamente como todas las donaciones, van a ser enviadas para la cordillera. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar, a cambio de sus armas, su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza, ahí se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza, ahí se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.